¿Cómo están, chiquillos? Como siempre, su amigo Dagoberto. Ahí están las consecuencias, pues, chiquillos. Que ellos todos lo encontraban malo cuando eran oposición, todo que eran montaje. Ahí le tocó a la señora ministra Isca Sichel, porque cuando ahí la esperaban a balazos los hueones terroristas comunistas allá en el sur de Chile, para que se den cuenta la realidad de lo que pasa allá y cómo matan a la gente a mansalva, gente de trabajo, esfuerzo, sacrificio. Y este gobierno no va a hacer nada contra esos gallos. Si ahí salió hableando la vocera del gobierno, la Camila Vallejo, puras hueás, pues, hueón, impresentable, que hay que buscar el diálogo. ¿Qué diálogo hay que buscar con esos terroristas, pues, hueón? Asesinos que matan gente, hueón, a mansalva ahí en el sur. Así que no, impresentable, chiquillos. Eso se veía venir con el señor Boripo. Y José Antonio Alcán lo dijo, hueón, si la única manera de sacar y estripar ese cáncer era con las armas, soltando a los militares y apretando a las comunidades que salgan esos terroristas que están fundeados. Porque no son los mapuches, hueón. Aquí no son los mapuches. Aquí hay colombianos, argentinos, cubanos metidos, hueón, armados hasta los dientes. Y esos hueones son los que tienen la cagada. Si los mapuches quieren vivir tranquilos, hueón. Si no están ahí con las tierras, hueón. Entonces es impresentable que este gobierno no va a hacer ni una hueá, chiquillo. Es lamentable que José Antonio Alcán no haya llegado al poder, chiquillo, porque ya íbamos a estar hablando de otra cosa. Aquí hay que aplicar mano dura, pero este gobierno no lo va a hacer porque aquí se vio todo lo que está haciendo el señor Bori, que prometió un montón de hueás y no las va a cumplir. El quinto retiro, aquí se va a ver si el señor Bori es del pueblo, tendría que dar el quinto retiro sí o sí. Porque ahí van a ver todos los hueones que votaron por este hueón que no va a dar el quinto retiro y se dice que es del pueblo. Esa es una falacia, una mentira, como todo comunista, que lo único que se dedican es a robar y a vender la pomada y les prometió a todos los hueones ignorantes que hay en Chile porque para los hueones no hay cura, hueón, ni en la farmacia. Y todos los hueones fueron a votar corriendo por este hueón cuando sabían que iba a quedar la cagada en el país. Así que este es el principio, el fin, hueón. Aquí no se alarmen cuando maten gente, hueón. Aquí en Santiago, en todos lados. Esta hueá viene pesada. Así que no, aquí el narcotraficante, hueón, va a tener más, va a tener más fuero para salir a matar gente o carabineros, hueón. Esto está empezando. Así que nada, chiquillo, aquí hay que... Por eso, chiquillo, más que nunca, todos los chilenos bien nacidos, patriotas, con el corazón bien puesto en el pecho, tienen que votar rechazo, chiquillo. Porque si llegan a aprobar esa cagada de constitución que están haciendo estos terroristas mapuches que creen que lo único que la señora Lincolnado, que lo único que tienen derecho son los mapuches, está equivocada. Cuando los chilenos, el pueblo de Chile es uno solo. Sin que nada, chiquillo, vamos por el rechazo, hueón. Cada día más tenemos que sumarlo y compartan estos videos, chiquillos.